¿Te gustaría vivir en una de las mejores urbanizaciones aquí en David llamada La Fontana? Una casa bien amplia, tres habitaciones, tres baños, cada cuarto con su baño. Vamos a explorarla. Explorar la casa en su totalidad. Nuestra cocina abierta con desayunador. Tenemos la lavandería con salida al patio. Tenemos doble altura, que la casa se siente más espaciosa. Pueden ver que está verjada, con verjas decorativas. Tenemos nuestro aire, salida a la terraza, una terraza buena. Tenemos espacio suficiente en el patio. Aquí está el área para poner el televisor, las cosas de adorno. Y para este sector de acá, entonces vamos a explorar las habitaciones. Estamos en el cuarto principal. Tenemos aire acondicionado. Tenemos nuestro baño amplio. Tenemos un espacio extra para colocar cualquier cosa tipo toallas, lo que queramos guardar. Y aquí mismo, en el cuarto principal, tenemos el walk-in closet. Cuarto secundario. Aero acondicionado. Espacio para poner el closet y su propio baño. Y estamos en el último cuarto. Este cuarto también con su aire acondicionado. Buenos espacios. Espacio para el closet. Y aquí mismo su propio baño. Bueno, ya saben amigos, me pueden contactar al 69815000 para ayudarles. Nos vemos.